Música Bueno, yo realmente no sabía nada de piano, ni siquiera cómo se llamaban las teclas. Bueno, aquí la profesora me enseñó y tiene mucha paciencia, me ha ayudado bastante y me ha mejorado mucho en el piano. Me parecen bastante gratificantes porque la profe se preocupa no solo porque aprendes técnicamente, sino más integrarlo. Me ha ayudado bastante en lo que es la voz porque a través del instrumento que es el piano, o sea, he podido también afinar más lo que es el canto. En la guitarra me ayudó sobre todo en lo que es la limpieza de la digitación y en el oído. La profe Tati sobre todo tiene un método muy paciente, o sea, como que te dice si puedes. Lo que me ayuda el piano en la guitarra clásica es a matizar los sonidos, a aprender a sacar bien, a mover bien los sonidos de una obra. Esta experiencia me vino como no de este semestre, del primer semestre, más o menos puedo decir que de cinco años como empezaron la experiencia, como empezamos del primer grupo del piano complementario y todavía no era tan grande como este año. Cada vez ya vi que estos chicos, ya más adultos, tenían sueño desde niñez, un sueño bien profundo, tocar algún instrumento. Yo no digo piano, a veces piensan que es guitarra, pero cuando nosotros proponemos el piano complementario, ellos sí quieren probar y después descubren que es un conocimiento más general, podemos decir. que el piano desarrolla la musicalidad, empiezan a escuchar, empiezan a pensar más de fraseo, de entonación, de interpretación y muchas cosas. Y eso como que da un desarrollo también personal. Y también como que desarrollo de la personalidad y también de, como de músico. Decidimos escuchar uno a otro. Eso justo nos ayudó hasta más que las instrucciones del profesor. Porque un detalle que digo, oye, escuchen esta frase que tocó Francisco, salió muy bien. Así se toca, por ejemplo, bajo. Entonces ya escucharon eso como seis personas. Ya. Otro detalle que miren como Javier tiene una mano bien flexible, que ya una posición muy buena, estable. Entonces ya eso dan cuenta seis personas. Ahora pruébate a hacer como hizo Francisco. O sea, más que cuestionen y tomen conciencia de lo que hace el otro, ¿no? Porque quizás cuando uno toca se distrae la atención y algunas cosas ni se dan cuenta de lo que hacen. Pero en el otro pueden observar y pueden formar el criterio de cómo me siento, de cómo hasta muevo la mano, ¿no? ¿Con qué estilo? ¿Cómo saco la mano? ¿Cómo escucho? Eso también, sí, claro. La profesora me parece que sabe enseñar muy bien. Como te enseña todos los detalles mínimo. Especialmente como que si fuera una pintura, lo principal, como que el escenario y lo que quiere, lo que es el centro. Así es la música. Y me ayuda en la guitarra como que a sentir los intervalos así, los acordes. Como que verles más gráfico. ¡Suscríbete al canal!